Hoy veo la luz de ti que ya empezó a brillar Me has enseñado a amar y soy feliz Y los deseos sepultados hace tiempo Resucitaste en las arenas de mi cuerpo Bueno, ¿y con qué canción nos vamos a despedir? Bueno, pues esto se llama Luz de Ti para toda la gente romántica Ah, yo le voy a dejar esta canción entonces a Guillermo Con todo mi corazón, Guillermo, Luz de Ti Me has enseñado a amar y soy feliz Porque mi vida que hasta ayer fuera receso Quieno y la ruta que le trazas con tus besos Con Rigo Palma, bienvenido Rigo al programa Y para eso hemos traído aquí a mi amigo Rigo Para que cante una de las canciones del bárbaro de Rigo Hay que perder el tiempo Para que volvernos locos Si tú sabes que nosotros No nos comprendemos ya Que nuestro amor se ha perdido Como una estrella Como una estrella fugaz Como una estrella fugaz Como una estrella fugaz Que me tiene vivo Del Caribe Que todos le llaman la perla del mar Sol radiante y exóticas bellezas Y su gente tan cálida y su gente tan cálida sensual ¿Dónde podréis si no perderte si no en tu boca? Tuna capota de sangre y libido ¿Dónde podréis verte si o en tu boca un no sello? ¿Cómo se quería en tu mundo raro y por qué aprendí? Y por mí aprendí, devuélveme tus fantasías, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire, cariño mío. Tu amor es la luz que alumbra mi vida, tu amor es el regalo que me tiene vivo, tu amor es la fuerza que me mueve en todo, te quiero por siempre, cariño te adoro. ¡Ven, chevere! Viene bailando la rumba, caliente su ritmo llega, devorando con sus notas, el silencio en las caderas. Descubrirnos tú y yo, palmo a palmo idénticos, es vivir más que vivir, es vivir todo al máximo. Cariño mío Yo no sé vivir sin ti, no sé cómo decírtelo, porque una como tú, no podría inventármela. Yo no sé vivir sin ti, para mí eres la única, eres todo lo que soy, tú la primera, la única. Es que no sé al detalle, gracioso de andatura, pero de gracia sin ti, esas no son cubanas, son bodegueros. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Yo tengo seducción, yo tengo seducción, apenas puedo enamorar. Yo necesito más de lo que puedes ser, de lo que puedes darme, yo necesito más de lo que no serás, de lo que te quedó, porque en el remolino de mis sentimientos tú tienes la vida, no bastará, tus entregas, tus citas, tus sueños. Bueno amigos televidentes, aquí está Rigoberto Martínez. Una nueva calle nace, con todos esos porqueros, Regresa a mis brazos, me he callado a ti, te esperaré, yo no sé.